El ministro Bartol cumple una intensa agenda en el departamento y se encuentra el ministro con muchas situaciones precarias y complejas a trabajar, pensando en lo mejor para todas las personas. Nos encontramos en el conocido barrio Las Láminas, en la ciudad de Bella Unión. El ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, mantiene una intensa agenda en el departamento de Artigas. Ha habido mejoras en alguna parte, pero luego veo también más construcciones precarias en otra, como que se ha avanzado en otros terrenos con algún lugar más precario. Y tiene las necesidades de tantos barrios en las ciudades que son de expansión y donde gente que a veces tiene un trabajo un poco precario y zafral, tiene muchas necesidades. Y eso es un poco lo que venimos a ayudar, estando cerca. Como Estado hemos hecho muchos apoyos, tanto con madres municipales, a través del INDA, pero también a través de las canastas que hemos repartido. Y ahora en verano, la educación pública primaria, que ha anotado más de 90.000 niños para hacerles una transferencia económica, para tener un apoyo alimenticio durante el verano. Pero tenemos que seguir desbordando y apoyando para llegar hasta el último rincón, que nadie se quede sin ese apoyo de alimentos. Y por eso es que también venimos a ver merenderos en los barrios, porque también es un punto de apoyo donde la gente viene a buscar eso. No solo el alimento, sino también como este lugar, un lugar de escucha, de gente buena. Ministro, en Artigas particularmente, la zona oeste del departamento de Yoñón es la más afectada por la pandemia. ¿Cómo se está trabajando también en torno, ya que usted mencionó, la pandemia, a través de su ministerio? Lo nuestro es esto, apoyar desde el punto de vista alimenticio y también ir buscando los contactos con otros organismos del Estado, porque se apoye. Hay que dar más capacitación, INEFOB, tiene previstos unos cursos para este año. Y yo creo que la capacitación y el apoyo son las dos cosas que tienen que ir de la mano. Gracias.